El cambio climático es la modificación en los patrones climatológicos que se dan en la Tierra por el aumento de las concentraciones de lo que se denominan gases de efecto invernadero, que son unas sustancias que se acumulan en la troposfera, en la capa más baja de la atmósfera y que absorben la radiación saliente de la Tierra de manera que aumenta la temperatura de la Tierra. Lo que causa este aumento de la temperatura, que en parte es natural, es el aumento de la concentración de esos gases de efecto invernadero que se generan fundamentalmente por la emisión en la combustión de combustibles fósiles. Cuando quemamos combustibles fósiles se produce la emisión de esos gases de efecto invernadero y es un problema mundial muy relevante fundamentalmente por los impactos que se pueden generar. Todavía son impredecibles en su definición exacta, pero los impactos que puede haber en cuanto a aumento del nivel del mar, cambio de los patrones climatológicos, de aumento de eventos extremos, pueden ser muy relevantes a nivel de la población que vivimos en la Tierra y es muy relevante porque nosotros tendemos a pensar que cuando emitimos algunas sustancias en la atmósfera lo que sucede es que las emitimos, generan un impacto y desaparecen. Y en el caso de los gases de efecto invernadero no es así. Sí, nosotros emitimos fundamentalmente CO2, el principal gas de efecto invernadero y permanece en la atmósfera del orden de unos 100 años. Es decir, desde que se emite hasta que vuelve a entrar en el ciclo del carbono pasan como media 100 años. Eso quiere decir que lo que estamos emitiendo ahora va a permanecer en la atmósfera durante 100 años. Y además, los gases de efecto invernadero se comportan como en el agua, como una pila de agua. Si imaginaros que tenemos una pila de agua donde hay un grifo abierto y empieza a caer agua, ese agua serían los gases de efecto invernadero, pues esos gases no se van por el sumidero, se mantienen en la pila, en forma de gases o ya en el ciclo del carbono, pero siempre van a tener un problema, van a generar un problema. Es decir, lo que estamos emitiendo ahora no lo vamos a poder eliminar del ciclo del carbono y por tanto va a generar un problema durante toda la historia de la Tierra en el futuro.